Muy buenos días, a continuación demostraremos una instrucción matemática que en este caso será K menor que K más 1. Para resolver una instrucción matemática es necesario resolver una serie de pasos, siendo el primero el cual hay que cambiar el valor de K con un número perteneciente al grupo de los naturales. En este caso es necesario repasar el valor por uno para demostrar que la instrucción matemática sea verdadera. Por lo tanto, al reemplazar en nuestra instrucción K con 1 nos va a quedar 1 menor que 1 a 1. Al resolver eso tenemos 1 menor que 2. Por lo tanto, la instrucción se comprueba para el valor de 1. En nuestro segundo paso haremos la presentación de nuestra hipótesis de instrucciones. El cual corresponde en tomar un valor para K, que en este caso va a ser N. Por lo tanto, cuando reemplazarlo en nuestra instrucción inicial obtenemos N menor que N más 1. Esa será nuestra hipótesis de instrucciones, que utilizaremos más tarde para la aprobación. En nuestro tercer paso debemos presentar la tesis inductiva, en la cual es necesario reemplazar el valor de K en un valor enésimo más 1. Es decir, que puede ser cualquier valor que pertenezca al grupo de los naturales. Por lo tanto, en nuestra instrucción inicial al intercambiólogo de valor N más 1 obtenemos N más 1 menor a N más 1 más 1. Al resolver esto obtenemos N más 1 menor a N más 2. Esta será nuestra tesis inductiva, la cual a través de la hipótesis inductiva debemos guiar. Existe un cuarto paso que corresponde a la comprobación desde la hipótesis hacia antes. Por lo tanto, obtenemos de la hipótesis de instrucciones N menor a N más 1. En este caso, nosotros lo que hacemos para obtener este valor 1, sumamos 1 y restamos 1 a la vez. Lo que significa que al sumar 1 y restar 1, lo que estamos haciendo es sumarse, por lo tanto, la hipótesis de instrucción inicial, N menor que N más 1, no se debe alterar en este valor. Lo que hacemos luego es regrupar este término, esta parte de la instrucción, lo regrupamos en N más 1, entre paréntesis, separándolo de N menos 1. Y este miembro de la instrucción se mantiene normal. Lo que hacemos para eliminar este menos 1 es agregarle un menos 1, pero este más 1 se le agrega tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho de la instrucción. Por lo tanto, acá nos lo que hay, N más 1, menos 1, menos 1, más 1, menor que N más 1, más 1. Por lo tanto, la instrucción matemática queda demostrada para todos los valores posibles que pertenezcan al grupo de los candidatos. Gracias. 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 Gracias.